Esta presidencia, a nombre de la Asamblea Legislativa, deja constancia de la recepción del informe sobre el Estado que guarda la Administración Pública de la Ciudad de México. Ciudadano Jefe de Gobierno, exijamos juntos a la Federación el cumplimiento de sus obligaciones ambientales. Exijamos la aplicación pareja de parámetros recomendados por organismos internacionales para abatir índices de contaminación. La situación que enfrentamos como país no es mejor a la que hemos enfrentado desde hace ya más de 30 años y es evidente la decepción de aquellos que han hecho demandas sociales legítimas ante la falta de atención y de sensibilidad de las autoridades federales. El Partido del Trabajo manifiesta un rechazo total a la propuesta de presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio 2017 presentada en días recientes. Sin embargo, en su administración hay cuatro tipos de funcionarios, los que le dan resultados y que son sus brazos operativos, los que no le ayudan y se van por la omisión o por intereses propios, los tibios que se quedan en medio ni para atrás ni para adelante y finalmente los campeones de natación que nadan de muertito. Los ciudadanos ya no quieren más pugnas interpartidistas, tampoco, mucho menos, y los veo a los ojos, jefes delegacionales, legisladores ni funcionarios omnipotentes que piensan que no tienen que rendirle cuentas a nadie y que desdeñan a la sociedad. Por otra parte, el grupo parlamentario que represento solicitamos a usted y a los funcionarios de su gobierno que nos permitan coadyuvar en la gobernabilidad democrática de la ciudad y trabajar con una agenda donde el centro sea la solución de los problemas y la atención a la ciudadanía. Le recuerdo que a un año de conformada esta séptima legislatura no hemos logrado tener una reunión de trabajo con usted. La respuesta es por supuesto que no. Evidentemente vivimos en una ciudad que tiene cientos de retos y de problemáticas que algunas si me apuran llevan décadas sin poder resolverse.